¡Hola! Bienvenidos a Random Quiz. Adivina qué equipo es según su escudo. Tienes tres segundos para adivinar. Primera pregunta. Siguiente pregunta. A ver esta. ¿Puedes adivinar el equipo? ¿Ese escubó fácil? Pregunta 10. ¿Cuántas has acertado? Déjanos tu comentario. ¿Sabes qué? ¿Está un poco fácil? Esta es un poco fácil. No digan que no los ayudamos. No te despistes. Pregunta 20. ¿Puedes adivinar el equipo? ¿Cuál será? No olvides de suscribirte. Ya se acerca la pregunta bónus. ¿Puedes adivinar el equipo? Últimas 10 preguntas. ¿Cuál será? Ya casi terminas. ¿Cuántas has adivinado? No olvides de suscribirte. No olvides de suscribirte. ¿Qué quisieras ver en el próximo episodio? Nos vemos en el próximo Random Quiz.